¿Estaría embarazada Yailin la Más Viral de Tekashi 69? Una vez más la cantante y rapera dominicana, Yailin la Más Viral y el rapero y productor Tekashi 69 capturan la atención pública y vuelven a estar en el círculo mediático. En esta ocasión, el motivo no es su música o alguna de sus controvertidas acciones. El rumor más reciente sugiere que la polémica pareja estaría por iniciar una familia. A pesar de las controversias en las que se encuentran envueltos, el rapero publicó una serie de fotos en la que ambos aparecen posando al lado de lujosos automóviles. Esta publicación ha levantado sospechas y ha desatado múltiples interpretaciones entre los usuarios de redes sociales y fanáticos de ambos artistas. Algunos piensan que podría ser una estrategia publicitaria, mientras que otros consideran que la pareja estaría enviando un mensaje claro sobre su deseo de convertirse en padres. Hace apenas un mes, la cantante dominicana sorprendió a todos al recibir un regalo muy especial de Tekashi 69, un perrito que rápidamente fue adoptado por la primera hija de la rapera, al que consideró su hermanito. Los rumores apuntan a que la cantante podría estar esperando su segundo hijo, esta vez con Tekashi 69. El origen de la especulación proviene de una cuenta de Instagram, donde a través de una captura de pantalla de una conversación compartida, en esta cuenta muestra un mensaje que dice Yaelin salió embarazada de Tekashi, mañana tiene la primera cita en el médico. Si bien la identidad de la fuente no se ha revelado, las afirmaciones han agitado las redes sociales. El rumor se ha alimentado aún más con detalles proporcionados por la misma fuente anónima, que sugiere que Yaelin ha estado experimentando antojos típicos del embarazo, con un apetito especial por el chocolate. Daniel Hernández, conocido en el mundo del espectáculo como Tekashi 69, parece estar encantado con la idea. Según las mismas fuentes, ya estaría preparando una sorpresa especial para su novia Yaelin. No es la primera vez que el tema de la paternidad rodea a la pareja. Desde que inició su relación con Yaelin, el rapero americano ha expresado abiertamente su admiración y cariño hacia ella en diversas ocasiones. De hecho, anteriormente el rapero confesó que le gustaría tener un hijo con ella. Esto sumado a otros eventos y declaraciones públicas que ha alimentado las especulaciones. Hasta el momento, ni Yaelin, la más viral ni Tekashi 69, ha confirmado desmentido estos rumores. Pero ¿Cómo se conocieron estos artistas? Ambos artistas se conocieron luego de grabar juntos la canción Pati, en junio de este año. Desde ese momento la rapera y el rapero han demostrado tanto en sus canciones como en las redes sociales, bastante química. Y también mucha polémica, por ejemplo, la ocasión en la que Tekashi llamó la atención por hacerse de palabras con el reggaetonero puertorriqueño Anuel AA, en plataformas digitales. Ante tanta defensa de Tekashi hacia Yaelin, la más viral, muchos mencionaron que el amor había nacido entre los artistas. No nos queda más que esperar la confirmación directa por parte de los artistas que desean en un futuro ser papás. No nos queda más que esperar la confirmación directa por parte de los artistas.